Estamos con Jorge Castro y Jorge Tayana. Gracias a todos, gracias a los Jorges. ¿Por qué la política de Tayana no vio esas corrientes profundas en la Argentina y en Estados Unidos y en el mundo? Las corrientes profundas que había en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos blanco, obrero, industrial, había síntomas más o menos visibles, ¿no? El más obvio es el Brexit, ¿no? O sea, esto, Trump es lo mismo que el Brexit, en cierto sentido. Es la idea de una reacción frente a los resultados que está dando la globalización neoliberal, tal como está planteada. Y en realidad esto empezó, para mí, en la crisis del 2008. El mundo no sale de la crisis del 2008. De Lehman Brothers. De Lehman Brothers. Eso va y viene, la crisis financiera. Parece que se recupera, después vuelve, se va al sur de Europa, ahora la tenemos en América Latina, está en otras partes, pero básicamente no se ha ido. Y no se ha ido porque el nivel de crecimiento de la economía mundial es muy bajo, porque el nivel de crecimiento del comercio, que era el doble de la economía real antes del 2008, ahora se ha igualado. O sea, se acabó la posibilidad del crecimiento rápido con una economía hacia afuera. Por eso están en crisis los modelos más abiertos. Por eso China tiene el plan quinquenal que tiene, que es uno que quiere crecer más hacia adentro. Y por eso la reacción frente a los acuerdos de libre comercio se vuelve más fuerte. Es decir, los opositores a la globalización no están solo en los países en desarrollo, donde había muchos sectores que obviamente estaban perjudicados. están, y de manera notable y fuerte, en sectores de los países tradicionales. A ver, daría la impresión que aquello que uno vio desde un punto de vista político, en algún momento como, entre comillas, una conspiración del primer mundo, los países desarrollados, contra los países emergentes en función de los tratados de libre comercio, en verdad se le volvió en contra a los países centrales. Lo que pasa es que los que están conduciendo esa globalización es el mundo financiero, y es en todo caso las grandes empresas internacionales. Y eso lo representaba más Hillary, y por eso sufre esto. Y eso no necesariamente tiene que ver con los intereses de sectores grandes del propio país. ¿Qué sé yo? Si uno mira el comercio entre China y Estados Unidos. China le exporta a Estados Unidos 432 mil millones de dólares en el año pasado, y le importa 130 mil millones de dólares. O sea, hay un déficit de Estados Unidos comercial, comercial solo, con China de 300 mil millones de dólares. Eso son empleos en Estados Unidos. Ahora, eso son empleos en Estados Unidos, pero no necesariamente, no quiere decir que esos 300 mil millones de dólares sean pérdidas de empresas norteamericanas. Son las mismas empresas norteamericanas las que están exportando desde China a Estados Unidos, y seguramente muchas venden partes a China desde otro lado. Desde Corea, desde Indonesia, desde cualquier lado. O sea, hay una diferencia entre ese sector financiero que tiene su diferencia con el propio economía estatal o con la propia sociedad. Por eso hay tensión, y por eso hay una reacción de un sector importante que cuestiona la clase política. Porque el cuestionamiento de la clase política está, además, me parece, en casi todas partes. Sí, claro. Jorge. Bueno, yo creo que efectivamente este año, 2016, ha hecho eclosión el aspecto contradictorio del proceso de globalización de la economía mundial. En el sentido de que ha quedado de relieve y en forma absolutamente nítida que los grandes beneficiarios del proceso de globalización han sido los países emergentes, en primer lugar los asiáticos, y sobre todo China, y sobre todo China. Y los grandes perjudicados del proceso de globalización han sido los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. El factor decisivo del triunfo del Brexit, de la opción por salir en el referendo británico sobre permanecer o salir en la Unión Europea, fueron los trabajadores industriales del norte de Inglaterra que rechazaron el acuerdo, rechazaron los términos de permanencia dentro de la Unión Europea, no porque estuvieran en desacuerdo con la Unión Europea, sino como rechazo al estatus quo y al establishment británico y mundial. Acá ha ocurrido algo semejante. Los trabajadores industriales norteamericanos, junto con la clase media norteamericana de bajo nivel de educación formal, educación secundaria o menor, han sido los grandes perjudicados del proceso de globalización de la economía mundial en lo que se refiere a los Estados Unidos. Este sector ha visto sus salarios reducidos, ha visto su seguridad en el empleo extraordinariamente transformada en un elemento de incertidumbre. Y sobre todo en el caso de los trabajadores industriales norteamericanos, lo que han recibido por la competencia de los productos manufacturados chinos, trabajo intensivo, ha sido una pérdida de 2.6 millones de puestos de trabajo. Esos 2.6 millones de puestos de trabajo, sobre todo han ocurrido en cinco grandes estados industrializados del medio oeste norteamericano, encabezados por Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, que son precisamente los estados en los que ha logrado triunfar Donald Trump en las elecciones del domingo pasado. ¿Vos hacías la descripción recién de los emergentes asiáticos, los países centrales y América Latina? Ahora, dentro de los países emergentes más beneficiados por el proceso de globalización, está, entre ellos, está Brasil. Porque el proceso de globalización le ha permitido a Brasil, a China, extraer a más de 700 millones de personas de la pobreza extrema y transformarlas en parte inicial de la clase media. A la India le permitió extraer de la situación de pobreza extrema a 190 millones de personas. A Brasil, 40 millones de personas son los brasileños que han salido de la situación de pobreza extrema y se han incorporado a la clase media en los dos mandatos del presidente Lula. Este es el fenómeno propio de la globalización que ha favorecido fundamentalmente a los países emergentes, mientras ha perjudicado fundamentalmente a los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. Hay algo que no le gusta. Yo tengo alguna diferencia en el sentido de este. A ver, lo de Brasil es cierto. Ahora, me parece que en el caso de los países latinoamericanos yo no hablaría de beneficio. Hablaría de que hubo políticas de redistribución del ingreso que favorecieron a los sectores más humildes. Pero ojo, sin poder modificar el patrón de acumulación del proceso productivo. Es decir, el problema fundamental, y eso también está en China, es que las transformaciones que está llevando adelante esta globalización y la revolución tecnológica, lo que está produciendo es un enorme crecimiento de la desigualdad. Es cierto que hay gente que sale de la pobreza, pero lo único que ha crecido en el mundo en los últimos 30 años es la desigualdad. Y eso creció en todas partes, menos por unos años en América Latina, pero por políticas públicas. No porque surgiera mayor igualdad o mayor democracia de la producción, digamos. Sale de que vos agarrás... No hay derrame. El derrame es un cuento que hiciste. Lo que hay es derrame inducido. Metés la mano y tirás el agua para afuera. Pero eso también tiene límites. Tenemos un proceso de revolución tecnológica que es profundamente generador de desigualdad. Y eso es un problema muy serio y eso es lo que está produciendo reacción en todas partes. Y ese proceso tecnológico saca gente de la pobreza, pero lo que saca de la pobreza a varios de ellos son un sector bastante minoritario de trabajadores calificados. El resto está perdido. Los trabajadores industriales de Estados Unidos que pierden su puesto de trabajo como se lo haga Maquila a México o a China, no encuentran en qué mejorar, en qué trabajar. Y además hay otro punto que también es importante y eso tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Hillary ganó en casi todas las ciudades de Estados Unidos de más de un millón de habitantes. En todas las de menos de un millón de habitantes en general gana... Ustedes vieron el mapa de Florida. Se repuso en otra parte. En Miami, en Tampa, en Orlando. Ahí gana Hillary. Es decir, hay una clase media que no es tan sencillo lo de la clase media. La clase media urbana y un poquito más educada votó de Mojeta. La clase media de ciudades más chicas y de ciudades desindustrializadas, esa claramente votó Trump y votó en contra del Estado. Ahora, yo les pregunto, este fenómeno que ustedes describen, uno tiene la impresión que lo que está golpeando es un orden político establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. La pregunta es... Lo está golpeando. La pregunta es cómo se reacomoda esta... Hay alguna... Porque uno mira y la verdadera no tiene mucha... Uno no sabe si lo que viene son los Trumps, digo, en tropilla, o si hay alguna otra variante en construcción. El orden mundial cae cuando cae el muro. Porque el orden mundial de posguerra era un orden bipolar. Correcto. Después hubo un intento, un orden unipolar, que el ejemplo máximo es Irak 2003, y después lo que hay es una pérdida de hegemonía de esa unipolaridad, y un crecimiento de la multipolaridad en lo económico, claramente, y sobre todo la emergencia de China. China es hoy 12 billones, ¿no?, de dólares contra 18 Estados Unidos. Ya es dos tercios de Estados Unidos y es el primer exportador del mundo. La Segunda Guerra Mundial es el primer exportador. Entonces, hay un orden crecientemente multipolar en lo económico, un poquito multipolar en lo político, y todavía casi nada multipolar en lo militar, porque Estados Unidos sigue siendo casi más del 40% del gasto militar. Pero que no hay esa orden, y hay un problema, y eso sí es una crisis con lo de Trump. Y es que incluso el discurso globalizador, aunque nos guste o no nos guste, apelaba con su idea de libre comercio al mundo, era universal. Es decir, Estados Unidos no decía hago esto porque es mejor para mí. Decía hago esto porque es lo mejor para todo el mundo. Si tú te lo crees o no, es otro problema. Pero ahora lo que hay es pérdida de ese relato global. No hay relato global del socialismo, tampoco, o sea, no hay una apelación. Correcto. Y lo que emerge con fuerza y lo que aparece en lo de Trump es un relato donde nosotros vamos por lo nuestro. y vamos por ese poder. O sea, no hay... ¿Cómo va a conciliarse eso con un orden político? Que la pregunta es más compleja. Uno puede pensar o que va a haber grandes conflictos, lo que es probable, o que pueda haber acuerdos entre Estados Unidos, Rusia, China, ponle. Entonces va a ser un orden... Pero el resto va a quedar afuera. O sea, va a ser un orden mucho menos dialogado y mucho más impuesto. ¿Va a haber una etapa de, creen ustedes o Castro, de inestabilidad política, militar, económica, contra Trump? Ay, claro. Es lo que sucede actualmente. El punto de inflexión en lo que se refiere a la historia de la estructura del poder mundial a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991 tiene lugar en el año 2008 cuando se produce la crisis financiera internacional caída del Lehman Brothers 15 de septiembre de 2008. A lo largo del periodo que va 1991-2008 la estructura del poder mundial tuvo una característica extremadamente definida. Fue ejercida en términos de unipolaridad hegemónica por los Estados Unidos. La Guerra Fría fue un sistema bipolar. Terminó la Guerra Fría cuando cayó la Unión Soviética por implosión. De dos quedaron uno. Ese uno que quedó fue Estados Unidos que ejerció la unipolaridad hegemónica del sistema desde 1991 hasta 2008. A partir de 2008 Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica del sistema mundial. El resultado es que se ha producido un inmenso bache en el sistema de poder internacional un vacío de poder en el sistema internacional que es en gran parte la explicación de lo que sucede actualmente en Medio Oriente con ISIS o Estado Islámico. El punto que conviene señalar es que el fenómeno Trump en Estados Unidos solo es posible porque Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica que cumple cada vez más un papel secundario accesorio frente al centro de los acontecimientos mundiales que está en Asia especialmente con epicentro en China. Esto es lo que explica el hecho de que haya aparecido y haya llegado nada menos que ha llegado el gobierno el fenómeno Trump esto es el personaje que ha logrado canalizar el rechazo y la frustración de los trabajadores industriales norteamericanos que son los grandes perdedores del proceso de globalización en el momento en que esto y esto ha ocurrido en el momento en que Estados Unidos no ejerce más el liderazgo el liderazgo hegemónico del sistema. ¿Qué tipo de presidente va a ser Trump creen ustedes? ¿El presidente que espantó a muchas buenas almas en el mundo durante la campaña o un presidente más moderado hacen algunas cosas para ganar una elección y después se entra dentro de cierto corsé razonable? Probable ni tanto ni tampoco no va a ser exactamente de la campaña pero es un hombre que va a tratar de modificar el rumbo de algunas cosas va a matar el TPP eso seguro que es la gran aspiración del gobierno nacional de poder ingresar vía Allianz del Pacífico al TPP bueno va a ingresar a ninguna parte porque el TPP está muerto por lo menos por un tiempo va a tratar de hacer alguna maniobra no va a poder cumplir esa aspiración de los trabajadores empobrecidos de los Estados Unidos los que han perdido su puesto de trabajo eso no lo va a lograr retornar pero puede ser algunos intentos bueno está Nielsen ahí quizás además pero digamos lo que es casi seguro que van a subir las tasas de interés que va a buscar maniobras para tratar de hacerle más difícil la vida a China con lo cual puede ser que el crecimiento de China también baje del 6% ahora un poco más lo que nos va a afectar en términos de los precios de las commodities y va vamos a ver y va a hacerse más fuerte desde el punto de vista de la presión en el exterior eso lo va a hacer por más que sea la teoría de que los republicanos son más aislacionistas y va a ser la isla Estados Unidos va a reaccionar como reaccionó en su momento Reagan frente a Carter el presidente flojo Carter es flojo porque el tipo no era guerrerista Obama tampoco fue el pacifista que mereció el premio Nobel pero no ha tenido una acción se ha involucrado en varios conflictos más o menos a medias en alguno yo creo que este nuevo gobierno de Estados Unidos va a tratar de medir fuerza Jorge el nuevo gobierno de Donald Trump modifica el posicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial en primer lugar en materia de comercio e inversiones por eso es que en términos internacionales la prioridad para el gobierno de Donald Trump es el replanteo de la relación con China este es el punto decisivo crítico en términos domésticos la prioridad para el gobierno de Trump es recuperar una alta tasa de crecimiento económico que Estados Unidos ha perdido en los primeros seis meses de este año la tasa de crecimiento económico de los Estados Unidos fue 1.1% el proceso de recuperación de la economía norteamericana desde julio del 2009 hasta la fecha el promedio de recuperación la tasa de crecimiento es 2.2% anual promedio es virtualmente una situación depresiva la tasa de crecimiento potencial de la economía norteamericana de mediano a largo plazo en este momento es 1.2% anual asegura una situación de depresión en el largo plazo por eso es que la prioridad para el gobierno de Trump es recuperar una alta tasa de crecimiento económico hacer que Estados Unidos vuelva a crecer al 3, 4% por año o quizá más para eso necesita aumentar la tasa de inversión que en este momento es la más baja de los últimos 70 años de la historia norteamericana la forma para responder a ese desafío es el próximo recorte de impuestos que se va a realizar el gobierno de Trump de acuerdo con la mayoría de los republicanos que controla las dos cámaras del congreso en los próximos 100 días es el mayor recorte de impuestos el que está en marcha solo comparable al que en su momento realizó Ronald Reagan en los 80 en la década en los 80 en este sentido el segundo punto fundamental del nuevo gobierno de Donald Trump es asegurar que vuelvan los capitales que las empresas transnacionales norteamericanas tienen en el exterior y que ascienden esas ganancias que tienen en el exterior ascienden a 2.1 billones de dólares lo que significa es que para repatriar esos capitales a los Estados Unidos y de esa manera contribuir al crecimiento de la tasa de inversión se va a imponer un impuesto de una sola vez del 10% para todos los capitales que vuelvan a los Estados Unidos esto es lo que está en marcha pero el punto fundamental acá es establecer un nuevo vínculo con China sacando a China extrayendo a China del marco multilateral del OMC y llevándola a una negociación bilateral entre Estados Unidos y China en la que se reduzca en un plazo breve históricamente breve uno, dos años el enorme superávit comercial que tiene China con los Estados Unidos que este año supera más de 300 mil millones de dólares que ha llegado a ser hasta 400 mil millones de dólares y al mismo tiempo exigir que para las empresas transnacionales norteamericanas se abra la totalidad de la estructura industrial y de servicios de la República Popular una más una última cosa lo que está en cuestión en Estados Unidos y eso es lo que lleva a la crisis desde el punto de vista político es el fin del sueño americano es el sueño americano me esfuerzo y triunfo hoy la mayoría de las personas incluso los jóvenes no cree que sea verdad eso es un golpe político-cultural fenomenal segundo detrás de todo esto si hay una palabra es desigualdad el principal problema del mundo y eso lo dice Francisco ante el cansancio y lo habló el fin de semana pasado en la tercera reunión de movimientos populares es la desigualdad la desigualdad es ofensiva y agresiva y en el mundo ese 1% que domina un porcentaje desmedido del Producto Bruto Mundial es política y socialmente insostenible en el largo plazo a los dos muchas gracias por favor nosotros venimos en un par de minutos Eduardo nos espera Guillermo Nielsen a ver en qué vamos económicamente con el gobierno de Trump si es que vamos en algo así es ya venimos aquí estamos Guillermo Nielsen gracias por estar por favor gracias por la invitación Nielsen ¿cuánto de bueno o de malo es para la Argentina que Trump sea el presidente de Estados Unidos? a mí me parece que en términos de economía no, no en términos es muy difícil hay que ver dividir y separar en términos políticos de términos económicos estamos estamos hablando de la elección presidencial en la primer economía del mundo y estamos hablando de una economía hegemónica y por lo tanto no es solamente y no es tan fácil dividir lo económico de lo político son cosas que están indudablemente entrelazadas yo tengo una visión positiva de esto y positiva si se quiere de los efectos de los efectos de las consecuencias de la Argentina si se quiere hablando coloquialmente medio a los tortazos pero que va a ser bueno para la Argentina y las partes negativas son cosas que con una política económica adecuada internamente de Argentina se pueden compensar a ver como sería una y otra la primera Argentina es un adicto a la deuda tuvimos varios años sin poder somos adictos a varias cosas bueno pero estamos hablando de economía estamos hablando de finanzas internacionales estamos hablando de deuda siempre nos votó la deuda entonces la deuda tiene esa cosa fascinante para Argentina y automáticamente en estos momentos por ejemplo varias municipalidades municipalidades que no tienen ingresos de dólares ni nada que se le parezca ni hay impuestos dolarizados ni nada que se le parezca están o han emitido algún bono en dólares o están preparándose para salir a emitir bonos en dólares esto es un poco la sin razón de la deuda que no hay que remontarse demasiado en la historia reciente para ver que nos dejó un legado muy negativo que hoy se trata de ignorar ¿qué tiene de bueno la elección de Trump? bueno por razones de un ambicioso programa de infraestructura que lo va a hacer eso va a absorber gran cantidad de recursos financieros que hoy están en los emergentes o sea para todos los emergentes las tasas de interés van a ser más altas de lo que venían ¿cierto? y mucho más para Argentina que es una emergente con una historia descompleja compleja y de incumplimientos seriales a nivel planetario ¿no es cierto? entonces esto le va a poner un límite a esta costumbre argentina donde se patea para adelante vía deuda los ajustes que se tendrían que estar haciendo hoy en lugar de hacer lo que hay que hacer hoy los argentinos tenemos la costumbre de patear para adelante intergeneracionalmente que lo arreglen dentro de 20 años 20 o 30 años que se yo o que lo arreglen con un default en el mundo eso no va esto es lo que hizo el gobierno de Macri en este año tomar deuda bueno justamente no solo lo hizo este año creo que por un lado lo hizo este año y me parece que la evaluación que se hace de la toma de deuda de este primer año de gobierno está muy sesgada por el arreglo de los holdouts que era era algo que no no se podía evitar había que arreglarlo de holdouts y eso abultó el nivel de deuda este año lo preocupante en todo caso es lo que implica el presupuesto para el año próximo donde hay metido implícitamente una emisión de deuda de 35 mil millones de dólares o sea a mi me parece que la llegada de Trump a partir del 20 de enero al gobierno de Estados Unidos si bien todavía no tenemos los detalles hay un montón de cosas que están sueltas pero esto va a moderar la adicción por la deuda que tiene la Argentina y a mi me parece que eso es bueno en sí mismo ahora le pregunto más allá de la adicción está bien usted es economista la pregunta es más política que económica ¿existe ese margen para el encorsetamiento del cual usted habla y tomar las decisiones que hay que tomar? sí segundo ¿existe ese margen y esa posibilidad en un año donde el gobierno juega electoralmente una legislativa? bueno el margen existe el gobierno decidió no usarlo que es otra cosa usted dice en este tramo en todo este tramo el gobierno acá no hay gradualismo gradualismo sería si supongamos de un déficit del 7 pasamos al 6 o al 5 y medio acá se aumentó el déficit se está aumentando el déficit eso no es gradualismo eso es inacción entonces ¿qué es lo que hay que hacer? y hay que hacer lo que hay que hacer tenemos que solucionar los problemas de hoy los argentinos de hoy ahora ¿qué es lo que se nota? evidentemente el gobierno hay cosas que no quiere tocar por ejemplo entonces ahí es donde yo les enfatizo esto tenemos una política económica y un gobierno de características socialistas ¿por qué? perdón estamos hablando del mismo gobierno estamos hablando del mismo gobierno ¿por qué? porque está intacto básicamente los pilares de la política económica que nos dejó Cristina Fernández la gran diferencia ¿cuál es? ¿cuál es la parte seria de política económica de todo este último tiempo? el Banco Central el Banco Central que se ha dedicado a pagar el incendio que nos dejó la herencia cristinista pero en realidad ese incendio hay que apagarlo con dos mangueras una manguera monetaria y una manguera fiscal la manguera fiscal no funcionó el Banco Central ha tenido que hacer un esfuerzo excepcional para tratar de encauzar esto y que disminuya un poco la inflación por el resto es exactamente igual ¿qué es lo que no tenemos en la dimensión política? no tenemos la parte colorida del populismo no tenemos las cadenas nacionales dos veces por semana no tenemos los discursos este latos con aspectos bien bien populistas y esa esa política exterior que obviamente rescataba a Caracas el eje Buenos Aires Caracas pero cuidado acá el eje pasaba a Hillary Clinton y tenemos la confesión de partes relevo de pruebas o sea yo creo que hubo una serie de declaraciones respecto a lo de Hillary Clinton de las más altas autoridades argentinas de estos días que muestran una una suerte de amateurismo diría respecto a cómo se manejan las relaciones internacionales cuando uno es canciller cuando uno es embajador es ante todo embajador o es canciller no son las visiones personales de cada uno tiene que ser la visión sistémica del gobierno que está representando me están siguiendo hasta ahí sí, sí, totalmente o sea hablamos de malcorre y de lusto y de sus expresiones y las expresiones contra Trump y a favor de Clinton y que eso eso es gravísimo uno no puede ninguna alta autoridad de un país puede meterse en la política interna a un acto soberano como es la emisión del voto en una democracia simplemente hay que tomar nota de qué deciden uno es de afuera entonces pero qué es lo a dónde voy Hillary lo que ha representado es una una plataforma para los políticos y para los sectores politizados Trump es en términos criollos el que se vayan todos Trump es la expresión fundamentalmente del sector blanco anglosajón y protestante y en esto incluyo es el concepto en esto están los cubanos americanos que son absolutamente republicanos y bien de derecha y como hay sectores negros también dentro de esta coalición pero Trump representa eso y acá para enancar con lo que se conversó recién se ha dejado de lado la cuestión interna de Estados Unidos desde los años 70 en particular está en marcha todo un sistema affirmative action por el cual lo que se hace es una discriminación revertida los digamos los sectores de color los latinos los pobres homosexuales etcétera estaban discriminados como se revierte esa discriminación dando cuotas y dando acceso fomentando el acceso a la educación y a la movilidad social y para digamos en los años 70 y posteriores para un estudiante de color era más fácil ingresar a Harvard y hacer un ascenso social que gracias a esto ¿quiénes han sido postergados en todo esto? blancos anglosajones y protestantes por eso el apoyo hay una dimensión doméstica más allá de las consecuencias de la globalización que podemos discutirlas pero hay una dimensión doméstica de que el pico el pico de affirmative action es la presidencia de Obama que por primera vez hay un presidente negro en Estados Unidos Trump marca la reversión de la affirmative action y ahí es donde está apoyado por el Ku Klux Klan está apoyado por el grupo de la supremacía blanca y todos formatos que son absolutamente políticamente correctos ¿eso se va a reflejar cree usted en la política económica de Trump? eso se va a reflejar en la política económica y en la política política de Trump y es allí donde me parece que tenemos que tomar en cuenta estas dos ecuaciones desde la perspectiva de un gobierno que está que ha trabajado por lo menos en todo este primer año en una dirección que no es la dirección en la cual va a ir Estados Unidos a partir del 20 de enero entonces sacamos boleto para un lugar que ya no existe sacamos boleto para un lugar que de golpe quedó vacío quedó vacío llegamos en términos mirando hacia adentro en función de los deberes que usted marcaba que habría que hacer usted dijo el gobierno tiene margen tiene margen un gobierno con las minorías parlamentarias con las cuales administra hasta ahora el gobierno se ha manejado bien con las minorías parlamentarias con mucha billetera abriendo la billetera exactamente exactamente ahí tenemos un déficit fiscal que es lo que nos está faltando me parece que está faltando un mensaje político de unidad nos está faltando liderazgo político como para explicarle al conjunto de la sociedad cuáles son las limitaciones que tenemos acá no hubo ninguna explicación de las limitaciones muy grandes que dejó los años los últimos años sobre todo de cristianismo entonces es muy difícil pedir sacrificios a la gente si no se le explica por qué y para qué entonces creo que el gobierno está entrampado va a tener que hacer un esfuerzo en alguna de estas dimensiones pero va a tener que reacomodarse porque esto es como un padre que no tiene no llega a fin de mes los hijos le piden plata pero la plata simplemente no está ese padre tiene que lograr explicarle a los hijos las limitaciones en la en la economía familiar y no hay tutía no es que se puede inventar ¿qué sería inventar? emisión del banco central no va ¿me entienden? sí, sí el gobierno no por vocación no porque le guste pero se va a ver confrontado a realidades que son más duras de las que tenía en su hoja de ruta original muchas gracias muy amable venimos enseguida hay bastante más código está el picado fino hay picado fino hay premios esta noche vamos a ver premios esta noche no de la selección no ya venimos mamita querida bueno vamos bien el único problema de todo esto es que el gobierno de Macri estaba bailando con Hillary sí con los lobitos y se encontraron con que la música sonaba en otro lado en otro lado bueno lo dijo Guillermo Nielsen recién con mucha elegancia con mucha diplomacia nosotros que somos un poquito más bestias no tenemos por qué no tenemos por qué disipulando de grande claro no fueron muy afortunadas las declaraciones la canciller Susana Malcorra jugándose por Hillary Clinton la verdad el juego con Hillary empezó con madre empezó cuando Barra Gomama visitó la Argentina y no paró nunca más pero una canciller súper profesional como es Susana Malcorra porque no es una puntera de barrio no no es una mujer con por lo menos experiencia en organismos internacionales no de carrera diplomática pero sí llamó la atención después dijo bueno sí no vamos a tener que adecuar vamos a ver cómo pero no estuvo muy feliz lo que más llamó la atención de todo es que ya con el triunfo de Donald Trump consolidado tuiteó me apena la derrota de Hillary Clinton pero no fue muy oportuno bueno porque es el canciller de un país creo que está bien digo está muy bien que le apene está muy bien ella tiene una buena relación personal desde hace mucho tiempo con Hillary Clinton todo está bárbaro ahora ella representaba un país no un estado de ánimo personal claro y algo parecido Martín Lustó embajador en Washington sí el momento en que se estaba votando dijo que Trump y su campaña más o menos habían sido un desastre que a lo mejor tenía razón pero no era para decir pero estás laburando embajador él tiene que mantener el propio Macri estuvo bastante pegado a la idea de que Hillary Clinton ganaba Macri tiene todavía todavía y que no abuse en el gasto tiene todavía ese margen como hizo hoy de decir bueno nos sorprendimos porque vamos con Trump todo bien vamos con Trump yo lo conozco estuve con él en los años 80 fines de los 80 negociación negociación inmobiliario bla 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 está bien él tiene ese margen ahora pero no te lo gastes todo querido ya se gastó algunas fichitas no hace falta gastarlo todo de golpe porque después el bocillo queda vacío tengo una encuesta que de Jacobi y asociados es previa es previa a la elección está hecha previa a la elección y que preguntó Jacobi Jacobi estaba ahí como observador también no faltaba nadie no había un consultor acá en Argentina también de los guiladores que bueno cuán importante para la Argentina la elección en Estados Unidos a ver dale el 37% dijo muy importante el 40% dijo algo importante que sigue 87 casi 88 le da algún valor sí le da valor algo o muy importante sí claro nada importante el 20% hace una cosa interesante la encuesta de Jacobi que vincula a los que dicen algo o muy importante con alguna preferencia política y los que dicen algo o nada importante con qué preferencia política no hay mucha sorpresa a los que le parecía algo o muy importante la elección en Estados Unidos eran acá los votantes de Cambiemos de Macri qué sé yo los que decían no es nada importante o es muy poco importante a los votantes kirchneristas correcto le preguntó Jacobi a la gente a sus encuestados mil casos en todo el país a qué político se parece a qué político argentino se parece a Donald Trump Macri 26% dijo Macri pero no se da por la fratacha no 19% dijo a Cristina pero que transsexual no no papá lo dice por estalante político no 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 me asusté estalante político 19 y medio por ciento dijo Aníbal Fernández se parece a Trump por su estilo político Aníbal Aníbal la gente también contenta cada cosa la gente está muy muy loca a qué político se parece Hillary Clinton esa del perón no me voy Macri de vuelta 11 y 8 Macri bueno después Massa y Massa también es raro a Hillary se parece Massa en estilo político y a Margarita Stolviser bueno muy simpática qué sé yo esa dice la encuesta me llamó la atención hoy también y lo digo rapidito el trato que se dispensaron mutuamente Obama y Trump en la Casa Blanca a vos te llamó la atención el trato a mí me llamó la atención la cara la cara de Obama la cara mustia de Obama pero como un señorito se la bancó eso sí son muy profesionales y a vos qué te hizo acordar yo sé claro cuando se abrazaron Cristina y Mauricio claro la transición nuestra claro te acordás el abrazo en el balcón en el balcón en el balcón en el balcón Trump le dijo presidente Obama espero contar con sus consejos durante mi presidencia un cara un cara de chapa tremenda bueno Obama le dice por supuesto voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo son un poquitín careta sí pero así se hacen estas cosas por lo menos muestra hacia afuera buena voluntad algo Cristina se tomó un buque que no la vimos nunca más además después aparecen como dropis pero hasta ese momento es cierto y ahí estamos hubo una reunión esta mañana rapidísimo para evaluar un poquito qué va a hacer el gobierno argentino bueno en esa reunión de mesa chica yo creo que a la canciller le habrá zumbado un poquito el oído alguna cosita se habló alguien dijo 2 a 0 abajo y se hace a la mano dice ¿por qué 2 a 0? y la Secretaría General de Naciones Unidas y ahora quedamos pagando con Estados Unidos y uno mucho más malo dijo 3 a 0 es como 3 a 0 y el paso en falso con Gran Bretaña maldades de todos modos lo que sí quedó en claro que se iba a hablar con Alfonso Perugay también con Hernán Lacunza en la provincia de Buenos Aires el tema che veamos el tema del endeudamiento como decía hoy Guillermo Nielsen veamos el tema del endeudamiento porque acá es probable que las tasas vayan para arriba hay que moderar hay que moderar la búsqueda el rastrillo de traer plata así es venimos en ¿cuánto? en nada 100 segundos el oro a ver vamos director el oro pensando es una semana flojita en oro pero encontramos el nombre indicado miralo hay atrás de un cuadro si hay atrás de todo acerquen porque no se quien es ahí está bien Facundo Manes Facundo Manes el que está al lado el que está al lado medio de Coté es el senador Marino un senador radical que fue el que propuso darle esa distinción que está mostrando Manes si podemos ver la foto de vuelta completa estaría bárbaro ahí está muy bien Cámara de Senadores le dieron esta semana creo que el martes el miércoles martes o miércoles le dieron a Manes una distinción la distinción domingo mucha gente en la Cámara de Senadores fue en Pasos de la Cámara de Senadores fue en Pasos Perdidos el salón de Pasos Perdidos que es un recinto el recinto más grande que hay en el Congreso estaba repleto de gente había diplomáticos legisladores estaba a ver de lo que yo recuerdo haber visto porque también estuve ahí bueno estaba Pichetto estaba Ernesto Sanz estaba María Laura Leguizamón estaba Margarita Stolwizer y Poli Trigosa en Balvin en el Regalimo estaba todo no no pero te estoy diciendo Pichetto Kunkel Carlos Kunkel Margarita Stolwizer fue a Radical y decenas y decenas de personas dueños de medios editores importantes empezó la campaña no la de Manes te lo cuento después del verano me parece que lo va a medir le fue bárbaro la verdad una capacidad de convocatoria muy interesante la de este médico que está recorriendo la provincia de Buenos Aires del brazo de María Eugenia Vidal así es plomo director aquí le damos veamos y era de libro esto ¿no? Fernando Esteche Fernando Esteche que tiene riesgo que con un empujoncito vuelva a prisión si estaba con libertad condicional efectivamente ahora dijo haciéndose el gracioso o no que si un juez decide meter presa a Cristina puede terminar muerto si según él porque el poder le haría esto porque el poder no quiere ahora es una cosa imposible de entender es un plomo auténtico si porque además todos sabemos que de militante progresista de izquierda no tiene nada no es un servilleta encubierto desde hace muchos años ¿cervilleta qué? ¿servicio de inteligencia? lo dijiste vos bien uno que sabe pero Esteche ojo que están viendo si por estas declaraciones por las que fue denunciado ya no se hace pasible devolver a prisión a prisión porque tiene dos años de prisión en suspensa así es bien es plomo por eso y es plomo por lo que dijo sobre todo una guarangada música por favor por favor pero a ver ¿qué te fuiste vos? ¿yo? pobre Daniel a Daniel a Daniel pero a ver no no ¿sabes por qué? yo sé por qué a ver si hubo una persona criticada por lo menos antes de ganar sí después de ganar también fue Donald Trump esta semana sí acá en Tailandia en París le dieron menos los votantes lo demás salió Daniel y dijo lo han lo han demonizado lo han demonizado ha sabido interpretar a las clases populares y a los pobres y cerró comillas a mí me parece me parece que lo dice esto la verdad ¿qué parte se olvida de la verdad? la parte de la verdad que se olvida que me parece que él lo que está soñando es que él puede ser el Trump del año que viene en las elecciones legislativas ¿puede ser? entonces está proyectando esa idea de que cualquier cosa que tenga que ver con algo supuestamente reivindicatorio de los sectores más potergados él aparece como una lo que se llama oportunismo ¿viste? sí bien es un pinocho psicológico un pinocho psicológico psicológico bueno le damos a Daniel que nos parece que hablando de Trump no habla todo el tiempo de Trump habla un poquito de él habla un poquito de él es la única declaración de todas las elecciones de Estados Unidos y de meses que se le escuchó sobre Estados Unidos sí Daniel querido qué sé yo este pinocho con cariño balañata sí señor y que vuelva nos vemos acá en una semana chau hasta el jueves chau